¡Buenos días pescadores! Hoy día vamos a probar una cucharilla Turbo Nº 1. Como pueden ver, acá está la cucharilla Turbo Nº 1. Éstas vienen en color planteada y en color dorada. Así que yo lo adquirí en color dorada. Como pueden ver, ya está un poco usada, pero igual. Bueno, hay muchos que para armar la cucharilla, el snap o el sacahueta lo ponen casi junto. Junto con la trucha. No, junto con la trucha. Junto con la cucharilla. Ya, pero en este caso, en mi caso, yo lo prefiero con un pequeño líder. Con un pequeño líder, más o menos a 40 centímetros de la cucharilla. ¿Para qué? Para que no altere el tamaño y la forma a la hora cuando la cucharilla va a girar dentro del agua. ¡Buenos días! 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 ¡Suscríbeteos! ¡Buenos días! Gracias. Muy buena trucha, muy buena trucha. Muy buena trucha. Gracias. Miren, señores, lo que salió de ese pozo. Como un amigo decía, nunca hay que pescar en los pozos bonitos, en los pozos donde creemos que hay truchas. Siempre hay que pescar en pozos donde no imaginarías que saldría una trucha. Así que miren, un buen ejemplar, una hermosa trucha. Esta trucha sí que peleaba duro. Es muy grande. Ya para este lugar es grande la trucha. Vamos a ver su jugada. Que se ha ensuciado con el barro. Miren, una hermosa trucha. Ya aproximada a sus 30 centímetros. Esos 30 centímetros. Sí. Ahorita vamos a sacarlo. Ya lo saqué la cucharilla. Así que ya estos 30 centímetros de trucha ya como que se podría decir que ya está apto para el consumo. Señores, siempre cuando vamos a pescar o practicamos la pesca hay que respetar sobre todo el tamaño de las truchas. A partir de los 20 centímetros, yo ya creo, a mi criterio ya creo que podrían estar aptos para el consumo. Pero hay muchas personas que pescan y atrapan menos de los 20 centímetros y prácticamente estamos depredando, señores. Siempre hay que tener en cuenta eso y hay que respetar, por favor, para que no podemos extinguir nuestras truchas, hermosas truchas, miren. Hermoso ejemplar. Así que, señores, hay que respetar la medida, el tamaño, para el que no me cree, para que me dice que se vea chiquito. Vamos a ponerlo un ratito en la piedra. Mira, mi mano es 20 centímetros y esta tiene casi 25, ¿ve? Un buen ejemplar. Así que, para la bolsa. Señores, acá tenemos la celta número 2, igual en dorada. Si algunos van a observar que tiene solamente dos ganchos, bueno, lo perdió por un accidente de trabajo. Recuerden que cuando pescamos, así en ríos, donde que tal vez no conocen mucho, estamos propensos a que podemos sufrir un atascamiento. No sé, podría haber un tronco, una tela rota, una tela botada, basura, etc. Entonces, bueno, en el caso del mío fue una tela de camión, un toldo, que lo agarró, pero ya perdió uno de esos. Así que, pero igual, vamos a probarla y a ver qué sale, ¿no? Celta número 2, señores. Vamos a darle. No, 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 no. Señores, ahí está lo que les comentaba. Este, ahí está la cucharilla, como pueden ver. Ahí está, lo que tal vez muchos hacen es ese tipo de amarre o de armada. El snap junto con la, al enganchar la cucharilla y el sacavueltas ahí a la línea. Mira, como ahí podemos ver que ya lo, ya la cucharilla lo deforma o ya no es su forma original, ya lo altera. Y a la hora de girar en el agua, ya como que va a ser un poco alterada, entonces va a aparentarse más grande. Entonces, ya, un poco que las truchas van a tener miedo, es un poco recelo para poder picar. Así que, pero igual, vamos a probarla. Así que, pero igual, vamos a probarla. Así que, por igual, vamos a probarla. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.